Hola, muy buenas tardes para todos nuestros apreciados amigos que se están conectando desde diferentes ciudades de aquí de los Estados Unidos, también de Canadá, México, Colombia. Este es nuestro webinar del primero de julio del 2022 y para mí es un gran placer el poder darles la más cordial bienvenida a nuestra reunión de hoy. La programación de hoy está siendo conformada por tres especiales segmentos. Sol cambia vidas solamente con Gret y aprende y comparte. Cada vez que tenemos estas reuniones disfrutamos mucho del conocimiento, de la experiencia, de los testimonios, todo en conjunto que contribuye a que podamos beneficiarnos de esos conocimientos y a la vez el poder aplicarlos en nuestras vidas. Recuerden que esta programación está siendo transmitida en vivo a control remoto por vía satélite desde nuestra estación NASA de la ciudad aeroespacial de los Estados Unidos, Houston. Y realmente nos complace mucho el poder tenerlos aquí a ustedes como auditorio para que puedan beneficiarse de toda esta información que tenemos. Por otra parte, queremos recordarles que las declaraciones que se expresen en este webinar son estrictamente de tipo educacional. Ninguno de los que integran este panel son doctores ni pretenden serlos. Ahora, sin mayores preámbulos, vamos a dar paso a nuestro primer segmento de Sol cambia vidas. Tenemos interesante testimonio, pero vamos a dejar a Gary, quien tendrá la oportunidad de presentar a la persona que trae el testimonio. Gracias, Joni. Y, pues, buenas tardes a todos. Como dijo Joni, voy a presentar el primer segmento de Sol cambia vida. En esta ocasión, Yashina Cera nos estará hablando sobre su testimonio de la sintesis crónica y los problemas en los huesos. Entonces, les invito a todos a poner la atención a lo que ella nos va a decir y de esa manera, pues, poder beneficiarnos y es que estamos pasando también por lo mismo. Adelante. Buenas tardes. Me escuchan bien. Ok. Bueno, quiero hablarles de mi experiencia con el programa de cuatro meses de los productos de Sol. Y, pues, quiero comentarles también que siempre he sido una persona que ha creído mucho en la medicina natural, en los productos naturales, en cualquiera de sus formas. Y diferentes circunstancias que he tenido en mi salud me han hecho entender que realmente es importante no depender de la medicina tradicional química, ¿verdad? Entonces, eso lo tuve como experiencia propia. La química realmente no me ayudó en su momento, sino al contrario. Tuve consecuencias a raíz de eso. Pero, bueno, voy a referirme a dos situaciones de salud que he tenido. Una de ellas es la que tiene que ver con mi sinusitis crónica. Eso fue lo que los médicos dijeron que yo tenía. Y durante muchos años estuve lidiando con eso. La otra tiene que ver con una inflamación en los huesos. Eso fue algo mucho más reciente. Con respecto a la sinusitis, pues, estuve bajo tratamiento. Como les digo, por una situación ya se volvió crónica. Y, bueno, quizás algunos de ustedes saben que el tratamiento normal que los médicos utilizan para esta condición es utilizar esteroides, antiinflamatorios, areosoles. Bueno, tuve una etapa de mi vida en la que realmente estuve muy mal. Si estaba en calor, en época de calor, era igual de mal que si estaba en época de frío. Así que fue una época en la que estuve yendo constantemente a los servicios de urgencia en mi país porque no podía dormir bien, no podía respirar. Tenía que estar utilizando el famoso Vipaporú para aliviar el dolor de cabeza, el dolor de la cara, la congestión, la flema. Bueno, todas esas circunstancias que están ahí incluidas en eso, ¿verdad? Bueno, el punto es que pude, en un momento determinado, conocer los productos de sol. Entre otras cosas, lo hice porque una amiga me los introdujo, ¿verdad? Y entonces empezó a utilizar los productos de sol. Pero ya para ese tiempo tenía también ya un diagnóstico con respecto a la inflamación de los huesos. Eso fue ya estando aquí en este país. Y el médico determinó que como yo tenía un antecedente familiar de artrosis y de artritis, pues entonces eso significaba que ya yo estaba comenzando mi camino hacia esas dos enfermedades. Entonces, lo que yo tenía era una inflamación en todo el cuerpo. Y claro, entonces me empezó a mandar medicinas que son antiinflamatorios para poder aliviar un poco esa situación. Como les digo, pues en ese mismo tiempo entré en contacto con los productos de sol. Y la verdad es que me han servido realmente, pues de una forma enorme. Claro está, los productos. He sido muy juiciosa con el programa. Y también he seguido las recomendaciones que he aprendido de cambiar mis hábitos alimenticios, de hacer ejercicios, de hidratarme. Esas cositas quizás ya las estaba haciendo antes, pero ahora con mucha más disciplina. Y yo creo que esa también ha sido la palabra clave. Empecé con los productos de sol hace, yo diría que unos seis meses atrás. Al principio, cuando empecé el primer, segundo mes, me di cuenta que los productos, como diría yo, me zarandearon de una manera tan fuerte. Los primeros dos meses fueron bien fuertes para mí. Tuve unas crisis, tanto con la parte de la sinusitis como con la inflamación en los huesos. Entonces lo que hice fue, eso fue una decisión personal y también una recomendación de mi mentor. Lo que hice fue repetir el primer y el segundo mes del programa. Y eso realmente ya después de ese tiempo empecé a ver que funcionó. Ya en estos momentos estoy en el cuarto mes del programa, ya casi que terminando. Y de verdad que me he sentido mucho mejor. En estos momentos no necesito el vipaporú para dormir. Me siento supremamente bien. Los malestares que he tenido generalmente los he relacionado con la época, por ejemplo, fuerte ahora de calor. Y me he dado cuenta que tengo que estar mucho mejor hidratada, por ejemplo. Tengo que aprovechar las horas más tempranas del día o las más tardes del día para no exponerme tanto al sol. Porque finalmente sí tengo una condición. Yo tengo una condición en mis senos paranasales. Es que están muy pegados a la zona del dental. Entonces eso me produce un problema. Pero a lo que voy es que no he tenido que ir por meses, ni hacer servicio de urgencia, ni ponerme respirador. Porque eso lo hacía antes. Respirar en mi casa para poder dormir. Ni el vipaporú. Antes dormía hasta inclinada. No lo tengo que hacer. Y los dolores en los huesos también he mejorado al 100%, diría yo. Claro, está también siendo muy disciplinada con el ejercicio. Y de ahora en adelante, pues ya estoy terminando el programa en cuatro meses. Lo que voy a hacer es seguir en un programa de mantenimiento. Entonces, en conclusión, lo que quiero decirles es que los productos sí funcionan. Que, claro, depende mucho de sus circunstancias personales. En el caso mío, yo repetí los primeros dos meses. Cada persona tiene que ir conociendo cómo su cuerpo responde a los productos. Y darle lo que el cuerpo necesita. Y siendo muy disciplinada en las demás cosas que hay que hacer. La comida, el ejercicio, el descanso, etc. Y seguir con el programa de mantenimiento. Una vez termine con los cuatro meses, los productos que le van a ayudar a seguir en su salud, a mantenerse, son importantes. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir. Y espero que a los que me están escuchando, que esta experiencia les sirva también para ser pacientes, no desesperarse y confiar en que los productos van a ser el trabajo que van a hacer en su cuerpo. Muy bien, Yacina, excelente testimonio. Y es una evidencia de los cambios que se producen cuando uno le da al cuerpo lo que necesita. Y cabe destacar un puntito allí que mencionó. Es que la combinación del programa más cambios en la alimentación es lo que puede producir un resultado muy favorable. Porque muchas veces, aunque estamos tomando algunas cosas bien importantes, sin embargo, seguimos consumiendo alimentos que son los que están generando esa congestión, esa cantidad de flemas, mucosidad. Especialmente productos de harinas refinadas, de productos lácteos. Entonces hay que hacer ciertos cambios para que de esa manera el resultado se vea más completo. Bien, ahora vamos a pasar al, gracias Yacina, ahora vamos a pasar al segmento solamente con Greg. Y aquí vamos a tener a Jenny Marcano, quien va a introducir este segmento, tanto el segmento 2 como el 3. Así que te dejamos la palabra para ti. Muchas gracias, Johnny. Y buenas tardes a todos. Como ya bien dijo Johnny, pues les voy a estar introduciendo los segmentos 2 y 3. ¿Por qué 2 y 3? Porque de una vez del segmento número 2, vamos a seguir con el mismo tema al segmento número 3. Solamente con Greg. El tema que se va a estar hablando es por qué las proteasas hacen a Bird Designs tan especial y en Aprende y Comparte, las proteasas y tu salud. Así que le damos la bienvenida a Greg y siguiente a Lidia. Adelante, Greg. Hola, Greg. Hola, Lidia. Me encanta tenerte aquí y me encanta que vamos a hablar de esto, de las proteasas, porque yo creo que tú y yo, bueno, todos concordamos de que las proteasas en la industria farmacéutica en los últimos años han tenido un enfoque muy grande, ¿verdad? Siempre se daban cuenta que tenía que ver con lo cardiovascular, pero ahora desde que el virus está por ahí, más enfoque, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, cuéntanos por qué es que nosotros necesitamos proteasas, Greg. Bueno, en general, como tú dices, Lidia, en los últimos años y quizás yo diría el último par de décadas, realmente hay más y más atención en proteasas. Yo recuerdo cuando antes de fundar a Sol Naturals, trabajábamos en la industria y lo que veíamos es compañías estaban escogiendo ciertas proteasas. Proteasas son enzimas proteolíticas, en otras palabras, digieren proteínas, ¿verdad? Y hacen mucho más, como tú dices, y enseguida podemos hablar de eso, pero son tan, tan importantes. Por ejemplo, los alemanes publicaron estudios, algunos estudios aquí mostrando que si uno tomaba enzimas proteolíticas en la noche con estómago vacío, al dormir, entonces el tejido iba a repararse mejor y no tan solo el tejido, por ejemplo, músculos, cuando las, los atletas, ¿verdad? Pero, pero realmente todo tejido que quiere repararse puede hacerlo mucho más rápido y con más eficacia con la adición de proteases. Pero lo que pasaba es, cada quien, cada compañía buscaba su protease favorito y entonces aumentaba cantidad. Entonces lo que se vendía eran botellas de cierto protease, ¿verdad? O a veces tenían dos o tres nombrados en la etiqueta, pero al investigar la fuente era la misma fruta. Era solo cierta, ¿cómo se dice, cómo se dice, sustancia, o sea, extraído, aislado de dos diferentes maneras de la misma fruta. Entonces lo tenían en la etiqueta como una protease diferente, aunque era, realmente provenía de la misma fruta. Y entonces cosas como eso empezaron a pasar, gente empezaba a usar protease con muchos resultados, pero generalmente era un protease con cantidad súper concentrado. Y eso es lo que en el principio nos dio la atención. Como saben, nosotros no usamos casi nunca solo una cosa. Queremos una variedad porque somos todos distintos. Y no sé si, Lidia, querías mencionar eso. Ya, y entonces esta es la etiqueta que hay en el producto de Vertiscience. Y tú estás hablando de lo que tengo aquí circulado en verde, las proteasas. ¿Por qué no están los nombres ahí? ¿Por qué dice proteasa 1, 2, 3, 4? ¿Por qué no nos dice el frasco? Y podríamos decirlo, y sabe que pensábamos ponerlo, pero realmente es un, es algo bastante significativo de lo que formamos al principio y es algo único y patentado de la compañía y no quisimos ponerlo ahí como la receta secreta. A veces, ¿saben qué? A veces quiero decir, o sea, muchas veces lo mencionamos de todos modos cuando hablamos en vivo, pero en la etiqueta no. Pero les voy a decir, uno de los cuatro viene de papaya, otro viene de piña. Yo creo que hace años, Lidia, te dije el tercero. Nunca he dicho los cuatro porque guardamos algo. No me acuerdo, tendría que preguntar a Blake cuál es, de dónde viene el tercero. Ok, pero vamos a hablar de esos que nos viste, que nos acabas de decir. Cuando tú dices que viene de la papaya, entonces ahí hay papaina. Sí. Ok, entonces cuando hay por ahí gente que dice, oye, yo quiero papaina, ¿dónde la consigo? Bromelina, bromelina y papaina sí hay. No sé si quieres volver a la foto. Y la piña, voy a ponerlo. Y la piña viene, y la piña es bromelaina. Ok. Sí, porque, y entonces lo que decimos es, nombramos el número uno, dos, tres y cuatro, porque queremos decir, son todos distintos, de distintas fuentes, de distintas frutas o plantas. Ok, y lo que pasa es, la parte en paréntesis, después, nada más es, son varias maneras de medir la concentración o la cantidad. Y es súper interesante porque en la industria ha expandido tanto que tienen varias maneras de hacerlo. Y parece que lo que hemos visto es, los proveedores quieren tener su propio método. Eso a veces nos lo hace un poco difícil comparar. Y justamente yo creo que esa es la razón por qué lo hacen así. Pero al final, ellos en sus estudios con sus científicos tienen que mostrar la cantidad necesaria para digerir, por ejemplo, una comida típica. O sea, una cantidad de proteína típica en una comida. Y entonces, eso es lo que, cuando nosotros hicimos la fórmula y cuando decidimos, y hay varias razones por qué, por las cuales decidimos incluir cuatro. Pero cuando se hizo, les voy a decir un secreto de la fórmula, que es algo que hace gran diferencia. Ya es concentrado al nivel de algo bastante grande, una necesidad bastante grande de proteína. Y después doblamos, doblamos la cantidad de protease. O sea, si lo dividimos en mitad, sería lo que típicamente se encuentra en la industria. Tenemos alguna. Bueno, tenemos visitantes aquí en la oficina. Y bueno, entonces, sí, más o menos lo que hicimos es trabajando con el químico. Encontramos la cantidad. Yo no le dije que ibas a doblar. Yo le dije, mira, ayúdanos con eso, a formarlo a la cantidad suficiente, con mucha variedad. Y todo lo que es necesario para cualquier persona con dieta muy rica en proteína o lo que sea, ¿verdad? Sabiendo de que la mitad de las veces íbamos a usarlo sin comida para repararse. Y él lo formó así para nosotros. Después le sorprendí algo porque le dije, ok, ahora vaya y dóblalo. Y me dijo, ¿lo quieres doblar? Sí, lo quiero doblar. Y eso es lo que hicimos hace 10 años. Así que es una protease bien concentrada y bien variada. Entonces, y tengo entendido, corrígeme por favor si estoy diciéndolo incorrectamente, que esos números que estamos viendo en paréntesis, es importante que siempre los veamos en un producto que tiene proteasa porque nos dice que es de alta calidad. En otras palabras, si yo voy a la tienda y compro un producto que tiene proteasa y no veo números, entonces no me dice nada de la calidad. No, te puede dar un grano si no te dice números, ¿verdad? Pero con los números ellos tienen que asegurar en el control de calidad esa cantidad, sí. Ok, y entonces solamente para confirmar. Entonces, una de esas proteasas, nos has dicho dos de ellas. Una de ellas es papaina y una de ellas es bromelaina. Entonces, cuando personas nos piden eso, está aquí en Bird Designs. Ahora, lo que no hay aquí es pepsina. Cuando hay personas que nos dicen, oye, quiero un producto que tenga pepsina, no lo hay. Y hay una razón para eso, ¿verdad? Sí, pero no me acuerdo, Lidia. Dime. Porque es de fuente animal. Ah, ok. Y gracias por mencionar eso, porque era la otra cosa. Trabajando con el químico, yo, por bendición, había tenido mucha experiencia con Blake trabajando con enzimas de animal, porque lo teníamos en la otra compañía. Lo que vimos era que el cuerpo hacía más con menos con fuente vegetal. Entonces, ya no hay pepsina ni tampoco el ácido, ¿cómo se dice? HCL. Que siempre viene de fuente animal, ¿verdad? No hay porque realmente, bueno, yo mismo era un camino bastante largo aprender eso, pero yo mismo había, porque viajaba mucho y a veces tenía que comer muy tarde después de reuniones y después no podía dormir. Pero cuando tomaba enzimas de fuente vegetal en vez de fuente animal, me cambió todo por completo y empezamos a investigar. Fundo enzimas de vegetales. Yo ahora tengo la opinión, igual que lo tenemos para Solmegas, que también estamos bien contentos por fin tenerlo otra vez y decirlo, mira, era una espera bastante larga, ¿verdad? Pero nos venían muchas fábricas que trabajan con gelatina, perdón un momento, una palabra sobre Solmegas, que decían, mira, tenemos mucha capacidad, trabajamos en gelatina de calidad súper alta de animal. Hazlo, haz tu fórmula en gelatina de animal. Pero lo que vemos es cuando probemos puro fuente vegetal, el cuerpo lo absorbe mucho más. Es un porcentaje significativo. No es un 3 o 5 o 6 o 8 por ciento más. Es doble dígito de porcentaje más y mucho menos inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, la misma cosa con las enzimas. Nuestra experiencia y pasión es en fuente vegetal porque yo digo que son nutrientes limpios con mucho más variedad y que realmente hasta el día de hoy no entendemos por completo todo el beneficio que hay con esos componentes naturales de la planta. Y las proteas son así y la evidencia en los últimos 10 años es grande de la reparación. Estamos hablando, por ejemplo, Lidia mencionó virus, bacteria, protozoa aún en el intestino, cualquier daño al tejido, las grasas oxidadas, o sea, porque grasa lo necesitamos y lo queremos. El cerebro, hay estudios que la doctora, yo estuve leyendo esta mañana un reporte de la doctora Allison, que todavía no se entiende por completo qué tan beneficios son las proteases al cerebro. Pero también tomar protease hace reparación y protección. Y no me acuerdo exactamente los detalles, pero hay evidencia de eso. O podemos seguir porque la lista es larga. Protease para mí, todas las enzimas son importantes, pero protease para mí es el grupo de mayor interés en el día y el ambiente tóxico en el cual vivimos. Entonces, lastimosamente, pero hay mucha bendición también en esta época en la cual vivimos, ¿verdad? Pero necesitamos más nutrición terapéutica, especialmente enzimas, porque son fuertes, ¿verdad? Bueno, sí, Lidia. Entonces, pepsina, cuando nos la pidan, es de fuente animal, vamos a sugerirte algo de fuente de plantas, que solo eso es lo que es, y vamos a tener igual de beneficio. Y reitero lo que dijiste, doble la potencia de lo que necesitábamos. Así que ahí hay suficiente. Y quizás por eso a veces las personas lo sienten cuando se toman el Bird Designs. Dicen, oye, siento incomodidad, como que ahora estoy sintiendo un poco de ardor cuando me lo tomé. Ok, ¿qué comiste? Porque está trabajando en todo eso bien fuertemente. Entonces, mi comentario siempre cuando las personas toman el Bird Designs y sienten una reacción que no les gusta, es, te hace falta, porque está en realidad. Y recuerda, Lidia, que ya tú sabes eso, que el páncreas también produce enzimas proteolíticas, o sea, de todas las enzimas. No me acuerdo el nombre, pero hay tres enzimas principales, ¿verdad? Al menos, probablemente mucho más. Y las formas de sol son súper nutritivas para el páncreas. O sea, hablando de, por ejemplo, la gente pedir pepsina. Bueno, puedes aumentar tus enzimas proteolíticas, primeramente con Bird Designs, pero también con todo lo que hay para el páncreas. Y eso también te aumenta las enzimas que tu cuerpo produce. Y hablamos de eso, porque en un mundo en el que vivimos, donde de cada tres personas, dos son diabéticas, estamos hablando de personas cuyos páncreas están afectados. Entonces, a veces si dijéramos, como tú acabas de decir, oye, las proteasas ya las produce mi cuerpo, ¿por qué necesito más? Ah, es porque tu páncreas, por lo general, no está funcionando como debe. Sí, está debe. Y saben que el páncreas, no sé si te acuerdas del porcentaje, pero me corriges, Lidia, si te acuerdas, pero la parte de insulina nos enfocamos, ¿verdad? En el páncreas, pero es un porcentaje, aunque súper, sumamente importante, un porcentaje pequeño de la masa del páncreas. No sé si es hasta el 90 por ciento, algo grande, 75, algo por ahí, ¿verdad? Es para producir enzimas para la digestión de carbohidratos, grasas y proteínas. O sea, ya está dedicado gran parte de ese órgano a justamente el tema de hoy y tenemos que fortalecerlo porque está débil, no está produciendo. Y además, cuando nos envejecemos, si no nos mantenemos bien, entonces ya menos y menos. Entonces, por eso la gente busca, pero podemos fortalecernos a nosotros y hacerlo así. Y por eso decimos que el páncreas tiene esa función doble, ¿no? Digestiva y glándula. Si soy diabético, me preocupo por el azúcar, pero el diabético también debe preocuparle por la digestión, porque si no está funcionando bien el páncreas para el azúcar, no está funcionando bien para la digestión tampoco. Exacto. Y como tú dijiste, es preventivo. Entonces, vamos a hablar de maneras prácticas que nos benefician la proteasa. Y tú mencionaste una gran cantidad de ellas. Vamos a repetirlas para que nos llevemos eso de la clase. Entonces, si mi sistema inmune está débil o lo quiero fortalecer. Las proteasas son muy importantes porque, como has mencionado tú, desbaratan la proteína. ¿Y qué son los virus? ¿Qué capa tienen los virus? Los virus tienen una capa de proteína. Entonces, si yo me tomo algo en ayunas o en estómago vacío que va a entrar directamente a la sangre, mi cuerpo ahora puede usar para identificar y desbaratar la proteína, la capa proteínica de los virus, ahora voy a tener un beneficio extraordinario contra cualquier virus que se presente. ¿Verdad? Exacto. Entonces, para el sistema inmune. Poderoso y muy variado para el sistema inmune. O sea, diario, preventivo, como tú dijiste, Lidia, prevención para mí en ese sentido. Pero también cuando hay urgencia, puedes agregar más. Pero prevención, algo diario ahí me va a ayudar grandemente en el sistema inmune. Porque el cuerpo ya está trabajando en eso. Y por eso es que nuestro frasco de Verdezymes dice que si lo vas a tomar antes de dormir, aumentas la dosis y te tomas tres, es la sugerencia. Entonces, ahora si dos me estoy tomando con la comida, que trabaja de una manera diferente, me trabaja para digerir. Ahora, al dormir, aumento esa dosis y me tomo tres para que me ayude más todavía a enfrentarse a todo eso cuando tengo problemas inmunes. Cuando entendemos eso, eso quiere decir, si yo estoy pasando una infección, del tipo que sea, donde sea que esté la infección, gripes, de las clases que sean. ¡Wow! Estoy pensando en Verdezymes porque tiene proteasas. Y normalmente, si pensamos en ese producto como solamente algo digestivo, no se nos ocurre cuando estamos teniendo una infección. Y además, alergias. O sea, problemas o desbalancias respiratorias porque alergias son inmunes y intestinales, etc. La misma, no pensamos en Verdezymes, pero por el protease, por las cuatro proteases, va a ser súper de gran ayuda para alergias. Y eso es porque las alergias, como lo que mencionaste, intestinal, es todo inflamación. Entonces, para toda inflamación en el cuerpo. Entonces, ahora me pongo a pensar, ¿me duele algo? Ok, estas proteasas desbaratan las proteínas que van en el torrente sanguíneo y me causan inflamación. Y eso es dolor. Entonces, si me quejo de dolor, si tengo alguna operación, si tengo lo que sea que me está causando dolor, ahora necesito las proteasas de este producto también. Sí, y Lydia, hablando de dolor e inflamación, la doctora nos recordó, Alison Calvo de Andrews nos recordó que en los, no me acuerdo si era los 50, antes del Advil, no sé, ¿cuánto se introduce el Advil al mercado? Ibuprofen, no me acuerdo, pero poco antes de eso, los médicos entrenados, lo que prescribían era proteases, por justamente esa razón, pero lo tenías que tomar varias veces en el día, o sea, dos o tres veces. Yo ni sé la cantidad o la concentración, porque eso todo se ha mejorado hoy en día, pero qué interesante que daba resultado, pero ahora yo puedo tomar una píldoga y ya, no importa que me dañe la digestión, pensamos en la sociedad. Sin embargo, ese conocimiento de inflamación, dolor, cualquier dolor, como tú dices, era conocido antes. Ya, ya, entonces sistema inmune, inflamación, dolor, piel, problemas en la piel, todo problema en la piel, donde está todo el mundo corriendo, que si las cremas con esteroides, que si una crema para el acné, que si una crema para una cortadura, que si una crema para un brote, que no sé de qué es, que una mancha, una, todo eso es falta o necesidad de enzimas, porque a veces nos enteramos, oye, hay que tomar más de esta vitamina y este mineral para la piel. Lo que no entendemos es que si estamos tomando esas vitaminas o estamos comiendo nutrición que tiene eso, pero no tenemos las enzimas, las proteasas, para desbaratar y hacer eso, algo que ahora el cuerpo, la piel lo puede usar, de nada nos sirve. Entonces, problemas en la piel, muy importantes estar usando esto. Estaba pensando también en personas que hacen ejercicio, porque esto ayuda a reparar los músculos, las proteasas. Y de nuevo, es por lo mismo, porque cuando el músculo se agota, necesita el beneficio de las proteasas para eso. Así que en realidad, no hay algo para lo cual no hagan falta las proteasas. Y por eso se van a dar cuenta que en el programa Mejora tu Salud, en casi todos los meses van a encontrar a Virta Zyme, con la excepción de un mes. Y en el mes donde no está, es porque estamos trabajando en algo más. Y si usted quiere, después de escuchar esto, mantenerse con el Virta Zyme, ya sabe las diferentes ocasiones donde los necesita. Estaba pensando que está en lo hormonal, ¿verdad? Sí, eso es otro tema que no estaba en la presentación de la doctora Allison. El balance hormonal se ata muy, no sé, estrechamente a las proteases. Y ella muestra eso, que como, sinceramente no sé cómo explicar eso, pero sí sé que hacen la diferencia. Sí, y cuando estamos hablando de aminoácidos, que la gente siempre está diciendo, necesito consumir más aminoácidos. Volvemos a lo mismo, sin importar lo que estés consumiendo, necesitas las enzimas porque ellas desbaratan. También la proteína te lo pone en aminoácidos que el cuerpo ahora puede usar, etc. Entonces, comemos hoy, vamos ahora a hablar de rapidito de Virta Zyme con las comidas, porque hemos hablado mucho de las proteasas en estómago vacío para la inflamación, dolor, sistema inmune. Pero cuando hablamos de al comer, necesito enzimas también. Entonces, este producto, cuando me lo tomo ahora con la comida, yo no estoy comiendo solamente porque, pues, no sé, me gusta comer. No, estoy comiendo para alimentar las células de una cantidad de órganos en mi cuerpo, pero ellas no se alimentan si lo que yo como no se desbarata apropiadamente y se convierte en todo esto que el cuerpo necesita, en las vitaminas que el cuerpo necesita. Entonces, las enzimas, Greg, muy importantes cuando como también. Sí, y saben, muchas veces por eso comparto la historia de mi hermana, que, claro, sabía en el principio cuando fundamos a Sol Naturals. Ella, yo no sabía eso, pero ella combatía mucho el reflujo y los problemas de digestión. Entonces, ella empezó tal como le dijo, ¿verdad? En cada comida, dos cápsulas. Pero después se enteró de en la noche, en el estómago vacío para ayudar el cuerpo a reparar y balancear al nivel más profundo. Y sinceramente, es una historia que siempre comparto porque la ciencia no lo explica. Pero por los últimos cinco años, mi hermana Darcy se llama, no sé si conociste a Lance Garvin en el crucero hace años atrás, Lidia. Oye, conociste a Darcy. Ella solo consume tres cápsulas de Verde Sainz en la noche. Ahora ya no los consume nunca con la comida. Porque ella me dice, si yo lo hago en la noche, no tengo problemas durante el día en las comidas. Ahora, ella lo ha usado por años, pero también lo consume nada más. No tiene que consumir en cada comida ahora porque está arreglando y balanceando los desbalances de digestión, ¿verdad? En la noche. No se sabe exactamente por qué todo eso, pero yo diría que esta es mayormente debido a los cuatro tipos de protease y su papel de reparación y rejuvenización en el cuerpo. Jenny, voy a dejar que comentes en un minuto. Te vi tu mano, pero último comentario que quiero dar. Espero que la información, esperamos que la información que hemos compartido aquí también les ayude ahora a entender por qué es que en este programa Mejora tu Salud, en el primer mes se toman las enzimas en estómago vacío. Ahora ya saben por qué. Y por qué en el segundo mes se toman en estómago vacío y con comida. Entonces, si usted se había preguntado, pero ¿por qué es que ahora me la estoy tomando con la comida? Es que no entiendo. Esta clase es muy informativa para eso. Jenny, tu comentario. Sí, es que quería comentarte que en el chat alguien coloca que dice, no recuerdo la relación, pero para mi hijo calma su ansiedad. Ya se ha hablado anteriormente y Greg estaba explicando, ¿verdad? Cómo no es solamente, hay muchas cosas que uno sufre, que uno lo que ve es la reacción, lo que es alergias, lo que es un sinnúmero de cosas, incluyendo quizás hasta la misma ansiedad. Pero cuando nosotros ayudamos al sistema digestivo, entonces obviamente nos va a ayudar. Pero quería hacer ese comentario de que estaba en el chat, que le ayuda a calmar su ansiedad y que también le ayuda a absorber nutrientes y digestión. Bueno, gracias. Y eso también tiene que ver con otros ingredientes a los que no nos vamos a enfocar hoy, pero es porque tiene otros ingredientes. Déjame leer el último comentario de Maribel y entonces te paso la voz, Johnny y Greg. Gracias por tu ayuda. Maribel dice, para mí hicieron un papel importante cuando salí de mi cirugía porque estando aún en el hospital no podía ni siquiera eliminar los gases debido a la inflamación de la cirugía. Algo muy común, paréntesis, cuando pasan cirugías. Eso fue súper doloroso aún cuando me aplicaban morfina cada 15 minutos. Y una vez que me las tomé, fue cuestión de minutos cuando empecé a eliminar los gases y bajó considerablemente el dolor. Gracias. Otro testimonio aquí muy apropiado. Johnny. La clase de hoy ha sido 100% completa. Y yo creo que deberías prepararte, Greg, porque se van a agotar las verdezaim esta semana. Yo por lo menos voy a ordenar unas cuantas toneladas para tenerlas allí. No vaya a pasar lo del sol mega. No, estamos bien. Eso lo controlamos. Lo fabricamos aquí en casa. Sí, no, sin duda alguna, las verdezaim desempeñan un papel muy importante para nuestra nutrición. El tomarlas cada vez que comamos es una buena opción porque nos, como ustedes ya lo han expresado, nos ayudan a digerir los alimentos. Entonces, la salud va a depender mucho, no solamente de lo que comemos o tomamos, sino de lo que digerimos. Lo que comemos y si no digerimos, la comida se forma toxinas, se pudre, se fermenta. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las personas. Y eso se traduce en una cantidad de enfermedades. Así que tenemos allí una respuesta lógica, una respuesta segura, de que si queremos tener buena salud, tenemos que tomar verdezaim en las comidas o en la noche con el estómago vacío. Bueno, queremos dar las gracias a Greg, Lidia, Jenny, Yashina y también a Gary por todo su aporte, la información que hemos tenido hoy. Hemos disfrutado bastante de ese conocimiento y esperamos que todos ustedes se puedan beneficiar de ello, lo puedan aplicar de ahora en adelante. Las cosas que no sabíamos hay que aplicarlas para que veamos los beneficios. Y bueno, se acerca el fin de semana largo. Esperamos que se cuiden. Les despido con un fuerte abrazo quiropráctico para todos ustedes, para que lo puedan disfrutar durante la semana. Y ahí nos estaremos viendo en la próxima semana.